Por favor, déjame probar un poquito tu boca Dímelo, si quieres bailar conmigo esta rumba Mi amor, apaga la luz un momento esta noche El amor, ahora es relativo, bebamos un roce Tú que me conoces, yo te hablo claro Te sueño en las noches, sabes que te amo No sé qué será, será tu boca, será tu sonrisa Que mi alma alborota y que me da vida Solo con un beso me llevo hasta el cielo Y con tu mirada siento que te quiero Muévete mami, muévete lento No sale en mi mente lo único que pienso Eres tú, no sale en mi mente bebé Por favor, déjame probar un poquito tu boca Dímelo, si quieres bailar conmigo esta rumba Mi amor, apaga la luz un momento esta noche El amor, ahora es relativo, bebamos un roce Despacito, dale despacito Dale hasta el suelo y baila pegadito Dame un chance, dame un poquito Dame lo que quieras, mami te lo pido Con tan solo verte no sale en mi mente Te olvido un rato y vienes de repente Me tienes llamando de lunes a viernes Sábado y domingo esperando verte Mami solo quiero, quiero conocerte Amar por el día, la noche con placerte No tengas miedo, ven y prueba tu suerte Ven aquí mami Por favor, déjame probar un poquito tu boca Dímelo, si quieres bailar conmigo esta rumba Mi amor, apaga la luz un momento esta noche El amor, ahora es relativo, bebamos un roce Mi amor, ahora es relativo, bebamos un roce Mi amor, ahora es relativo, bebamos un reloj